Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en espectaculares condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico. Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está el juguete que tanto tú quieres, disponible en Magic Auto para ti cliente exigente. Aquí tienes una F-150, FX2, EcoBoost, Twin Turbo, año 2011. Escuchaste bien, Ford F-150, FX2, Sport, Twin Turbo, EcoBoost, año 2011. Observa bien este video, aprecia, mira la calidad y los detalles en ella. Y no lo piense, porque la unidad está espectacular, como tú la deseas. Observa su pintura negra en relucientes condiciones. Su grill mate, sus focos de niebla. Esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró al departamento de servicio, donde nuestros técnicos se esmeraron en hacer una rigurosa inspección, una certificación desde la A hasta la Z. Frenos, cambio de aceite y filtro, y la unidad está lista para que llegues a Magic. Y si buscas calidad, ya Magic Auto la encontró para ti. Observa su pintura en relucientes condiciones. Observa sus logos de FX2, Sport. Observa sus aros de aluminio. Observa sus frenos de discos. Sus pads nuevecitos, como Magic Auto se esmera en tenerlas. Y observa sus gomas. Observa el chasis, las sopandas. En relucientes condiciones, al igual que el diferencial, como Magic Auto Corp. Desde Ponce, se especializa en conseguirla. Esta unidad te trae el step adicional, para fácil acceso al área de carga. Te trae el estribo. Observa sus tintes de privacidad. Como te dije, esta unidad es Ecobus Twin Turbo. FX2 Sport, año 2011. Observa sus aros, sus gomas, y observa la suspensión. El chasis, en relucientes condiciones. Y con orgullo te decimos, dime, ¿qué dealer en Puerto Rico? Te enseña todos los detalles, como lo hace Magic. Aquí no hay trucos. Aquí la magia es la mayor calidad, en unidades usadas. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles. Antes que salga la luna. Observa la tapicería, en nítidas condiciones, asiento del chofer eléctrico. Observa sus alfombras, en espectaculares condiciones. Controles de radio en el guía, cruz control, bluetooth. Sensores de reversa, sistemas premium de sonido. Sistema Think de Microsoft, para que bajes tu música en tu iPod o en tu USB. Transmisión automática, pero puedes guiarla como estándar. Es Chiptronic o Sporttronic. Observa la butaca del pasajero. Los paneles, las alfombras y el dash. En relucientes condiciones. Ahora quiero que sigas observando todos los detalles. Observa la parte posterior. Observa todos los detalles en ella. Mira su pintura. Observa la parte posterior. Sistema de pega o arrastre. Sensores de reversa. Quiero que veas el área de carga. Como te dije, sensores de reversa. Y sistema de pega o arrastre. E iluminación para el carretón. Y observa la por debajo. En relucientes condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocourt. Acepta tu trading con o sin deuda. Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super F-150 Sport F-X2 EcoBoost Twin Turbo. Se acomode en tu presupuesto. Ahora quiero que veas. El motor 6 cilindros. 3.5 litros. Twin Turbo. Con más torque. Con más fuerza que el 5.4 litros. Y con una eficiencia. Y un consumo en combustible. Como tú lo estás buscando. Y ya Magic se esmeró en conseguirla. En nítidas condiciones para ti. Dime que no está preciosa esta F-150 F-X2 Sport. Año 2011. Que solamente se esmera en conseguir. En nítidas condiciones para ti. Magic Autocourt. Desde Ponce. Y recuerda. Solo en Magic.